El Gobierno del Estado encabezado por el licenciado Mauricio Vila Dostal a través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán estará realizando la primera Feria de Empleo Orientada a la Mujer el próximo martes 12 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI en el Salón Uxmaluno. Estaremos atendiendo a todos los buscadores de empleo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En esta Feria contaremos con la participación de 40 empresas del sector comercio, servicio e industria las cuales en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo estarán ofertando 775 vacantes del área operativa, técnica y profesionistas con sueldos que oscilan desde los 4.000 hasta los 18.000 pesos y con las debidas prestaciones de ley. TVC Televisión Digital